¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, mi amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack En otro queridísimo episodio de nada menos que Final Fantasy XIII de PC Steam Como siempre, primero que nada, dar las gracias de que se encuentran en la creadora del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachillo de hecho tecnológico Compadres, chiquitas, un gusto, un gustazo tenerlos ahí conmigo Espero que se parecen muy bien, se diviertan y gocen junto conmigo este maravilloso mundo Que son los videojuegos, a pasarla bien, se ha dicho y a gozar de este maravilloso mundo Que son los videojuegos, un saludo enorme a nuestro compadre Quintero, JR28 Ahí en Twitch, a Angie en Periscope, a I3ZZD, también ahí en Periscope Un abrazote, bienvenidos, bienvenidos, que la pasen muy bien Y gracias, gracias por estar ahí conmigo No había podido subir directo porque, pues, tenía algo de sueño Más que nada, porque ya saben que llego, pues, trabajo todo el día Y solamente hasta las noches cuando se me da la posibilidad de poder llegar a jugar y a grabar Bueno, me callo, disfrutar la escena y gozar, 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 gozar ¡Taxi! Aquí yo se lo porto su madre, no, ya me cedió, ok Y así, nos invitamos al nuevo dawn. Durante nuestra noche de lucha y sacrificio, y ahora enfrentamos las decisiones, las decisiones que deben ser realizadas como nuestros corazones dictan y no abandonen a un desgraciado chance. Nos dejamos adelante con el coraje y honor el descanso con acción. Con estas manos, nos formamos el futuro. Gracias por ver el video. Acámenes. Y el héroe salvó el noso. ¡Aléjado! ¡No, no, no, no! No, no, no. Gracias, gracias. Deberíamos que cubra eso. ¡No! ¡Itrudadores por el circuito de red! ¡Concarné la pistola de escalones! ¡Aven, los niños responden con fuerza legal de la fe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Un armado de criaturas está atacando la ciudad. Es una fuerza de invasión de la ciudad. Los eminentes, tenemos que evacuar. Espera. Así que Reigns, ¿está este el coco que has pensado? Mi sueño es solo una fallacia de la fantasía. Endo. Sopas. Ahí quedó el carnal. La locura, compadre. La locura. Un caos total. Una guerra total. Esto es un desmadre, hijo. Es un desmadre. Porque esto viene de vuelta. Entendemos esta predicción. Todo viene de verdad. Bueno, su futuro va a parar aquí. Somos los que deciden lo que va a pasar el próximo. Vamos a mover. Bien. 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 Jesús, se ve bien el directo cactus. Gracias, compadre. Te agradezco mucho. Eso me deja muchísimo, muchísimo tranquilo. Ángel Francisco, esto se va a descontrolar. Bien, 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 bien. Bueno, primero que nada vamos a guardar por su nueva la luz, por cualquier cosa. Ya sabemos que siempre es bueno guardar. Vamos a guardar. Bien, bien, bien. Estamos cerca del final de Final Fantasy 13. Bueno, más o menos. Tampoco no dije que sí que es mucho. Ya me van a decir, no, no, no. El cactus está aquí a la vuelta. No, tampoco, tampoco. Pero, pero, ahora les voy a mostrar cuál es la habilidad que va a hacer que el juego se facilite muchísimo más. Y que va a hacer que todo sea más chidori. En el rol obstructor de Baneo, que por cierto tiene 157 mil. Ah, su pinche madre. Bueno, bueno. Vamos aquí a, primero vamos a darle fuerza. De hecho, nos vamos a enfocar completamente a Baneo. Todo lo que es su energía, fuerza. Tiene que llegar a este nivel. O sea, tiene que subir, subir, porque sube. Ángel Francisco, pero qué bonito es color. Fíjense que me gustó mucho esa escena. Si se dan cuenta, la verdad es que es escena de las motos. Estuvo chingona. La verdad se veía de poca madre. Me gustó muchísimo. No sé ustedes, pero en lo personal me gustó. Así, dos, dos. Así, mucho, mucho, mucho. Estuvo chida. O sea, estuvo chidori. Pero bueno, obviamente que aquí esta es la parte principal. Aquí no va a ser tan fácil. No nos van a permitir que subamos ya de nivel. Porque este ya es el último peldaño del rol obstructor de Baneo. O sea, ya no va a subir más. Hasta ahí se va a quedar. Y aquí lo importante va a ser que obtenga esta habilidad. La habilidad principal de Baneo es esta. Necro, causa muerte o daño. O daño mágico a un enemigo. ¿A qué se refiere con esto? Cuando tengamos esta habilidad de Baneo. En automático, cualquier enemigo. Bueno, la mayoría de los enemigos. Si lanzo esa habilidad de Necro, lo mata. O sea, no necesita que le baje ni que lo aturda, lo golpee. Nada. Simplemente tengo que lanzarle la habilidad. Y Serato, con eso conseguiremos derrotar al enemigo. De hecho, esto sirve mucho con enemigos luego muy poderosos o muy extraños. Que son, que bueno, nos ayuda el Necro a obtener esta habilidad. Entonces, es muy buena. La verdad es que es muy, muy, muy buena. Y ahorita, pues bueno, ya vimos que, obvio, no nos van a dejar tan fácil llegar a ella. Pero bueno, vamos a darle aquí. Ah, perfecto, fíjate. Esto es lo que quería. Luego vamos a ponerle fulminadores. Que también... Fíjate que aquí, espérame. Antes de irnos. Y dirán, ¿qué vas a hacer, Cactus? ¿Sabes lo que voy a hacer? Tengo 205 mil con... Tenemos, mejor dicho. Porque somos un equipo. Ustedes y yo. You and me. You and more. Ya sé que no sé mucho inglés. Pero bueno. Tenemos... Vamos a darle aquí el rol sanador a Zaz. Y van a decir, ¿por qué Cactus? Bueno, bueno. Es que lo que quiero es que Zaz también obtenga esta habilidad. Porque ya las demás habilidades me dan un poquito igual. Entonces, literal, lo que me interesa es esto también. Si Zaz aprende el rol de sanación. Estamos del otro lado. Imagínate inspirador más curación. Hombre, me ayudaría muchísimo Zaz a poder seguir mejorando como equipo. Entonces, ahorita le vamos a enfocar un poquito a Zaz a que aprenda la habilidad de curación. Que también el juego es manchado, eh. Fíjate, nueve mil. Para que aprenda otra habilidad que no le corresponde. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Doce mil. Aquí ya es muy caro. Esna. Bien. Hasta ahí. Y le vamos a dar a castigador. Lo que es un poquito... Bueno, es que ni a cuál irle, compadre. Porque para todo es muy caro. Mmm. Vamos a ver. Un inspirador. Te puedo dar un poquito más de fuerza. Nah. Por donde lo veas, todos absolutamente ya es muy cara. Entonces, mmm. Tampoco no le puedo echar mucha galleta. Por cierto, no olviden que en estos días también vamos a estar grabando Cuphead. Entonces, pues. Ahí queda la invitación. Ya hicimos el primer capítulo. Que, eh. Se subirá, eh. Al canal Cactus Jack Studios en nuestros días. Espero. Jajaja. Pero si lo voy a subir. Cuando, no lo sé. Si no me pregunten. Ah, no es cierto. Ok. Eh. Lightning, pues sí. Necesito que siga con el rol castigador. Ya para llegar al máximo. De hecho, Lightning también tiene su habilidad especial. Jesús, Cuphead. Cierto, cierto, cierto. Perdona. Perdona que no. Perdóname por ser naco. Por no saber pronunciarlo. Déjame ver. Yo me acuerdo que. La tenía. ¿Dónde la tenía? ¿O era un fulminador? Bueno, no importa. Luego vamos a seguir metiendo fuerza a Baneo. Baneo va. A Lightning. Que va a ser fuerza. Y a partir de aquí, fíjate. Que también ya. En teoría ya somos. Más fuertes. Pero bueno. Ahora. Van a ver por qué quise meterle ese. Ahora. Al haber metido esa. Aquí lo que vamos a hacer. Es meterle sanador. O sea. Tenemos tres sanadores. Por cualquier cosa. Nos curamos de volada. O sea. Nunca está de más. En caso de que necesitemos. Soltar madras. O diestra y siniestra. Pues. Eh. Me late así. Y vamos a poner acá. Castigador. Fulminador. Y sanador. Ya que Baneo también es buena para. Para sanar. Y en dado caso. Que hiciera falta. Pues vamos a colocar. Castigador. Castigador. Eh. Inspirador. Castigador. Y obstructor. Por cualquier cosa. O sea. Ah no. Pero ya la tenemos. Entonces. Vamos a ver. Creo que así. Inspirador. Sanador. Sí. Así está. Perfecto. Bien. Vamos. Ya estoy preparado. Más bien. Ya estamos preparados. Entonces. Ahorita como tal. Tampoco voy a seguir comprando cosas. Van a ver por qué. No voy a comprar cosas. Porque. El secreto está. En derrotar. Vieron ese mamalón. Que parecía mamut. A ese cabrón. Hay que partirle la madre. A ese güey. Le tenemos que partir el hocico. Esa es la prioridad. Entonces al partirle el hocico. Ese carnal. Estamos del otro lado. Pobre. Ende. Y. La prioridad. Como les digo. Es Vanille. Vanille. Vamos. Vieron la de Evangelion. Así. Así vamos a explotar a la niña. ¿Por qué? Porque me siento bien. Maldito. Shinryukami. Entonces. Eh. Vamos a explotar a la niña. Porque. Pues aquí. En vez de tener un eva. Vamos a tener así. Como que. La explotación infantil. Que aquí. No sé si es mayor verdad. Pero bueno. Pero me llamo bien. Frente a todos estos güeyes. Ah. Sí. Pero de todas maneras. Ya vamos a averiguar. Cuál es su. Pishy poder. Aquí. Estos carnal. Ahí está. 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 Me sigue metiendo fuerza. y ya nada más aquí pues no quiero que metas esos golpes lo que quiero es que porque fíjate que ya de cierta manera si, es que el alien ya tiene muchísima fuerza ya tampoco ni siquiera es tan necesario perfecto, un poquito de lagueo ya sabemos que mi PC hace lo que puede mi Rorra lo intenta e intenta no explotar dentro de sí misma y crear un vórtice a otro universo pero mi querida Rorra hace lo posible por no fallar 4500, bien, lágrima cristalizada ahorita vamos a seguir avanzando toda esta parte no tiene caso que me enfrenten mucho a estos enemigos ya que no me dan mucha experiencia bueno, no, es que en sí no puedo huir pues sabes qué, no nos va a quedar de otra porque ahora esto tenemos que subir el nivel o sea, la prioridad es que Lightning, Lightning esta Vanille llegue al máximo poder o sea, la sobreexplotemos como los malditos machistas que somos entonces tengo que explotar a la niña porque tiene mucho poder también dentro de ella reside el poder del amor entonces, pues bueno hay que dar el poder vamos a ver espérame daño normal, vulnerable al eléctrico resulta efectivo usar Onimus para causarle el estado de maldición bueno, 18 por lo menos te agarra la mía no llega a eso bueno, bueno hay que ver el lado positivo de algunas cosas, ¿no? como dice nuestro compadre que bueno, al menos se agarra al menos creo juegos así 2D pues al menos tenemos la la dicha de poder disfrutarlo entonces también no no está tan mal muy bien mira que golpes ya empezamos a meter y luego que Vanille nos empieza a meter obstrucción mira pum 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 chile con papas pum y ahí quedó perfecto un juego hermoso la verdad es que me gusta mucho Final Fantasy tiene unas gráficas hermosas y eso que es una PC viejita o todo imagínate una PC Full HD 4K no lo descargo porque ya lo tengo en mi computadora hombre debe de trabajar bonito bonito chulo así mira cuco 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 pero bueno vamos para acá ok vamos yo creo que viene una escena ok 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 no 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 ¿Qué es esto? Si solo pudiera fly ¿Puedo correr? ¿Huh? ¿Qué? ¡Nónde está esto! ¡Nos vemos! 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 ¡Oh! ¿Esto? ¡Ok! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, wey! Jesús, ¿vas a hacer otro directo? No lo sé, puede ser, puede ser Lo veo un poquito complicado porque la verdad es que Como les digo, ya salgo noche y Bueno, aquí en la capital ya son casi las 12 Y ando un poquito También cansado, y el día de mañana también Me toca un cambio de área en mi trabajo Me van a cambiar otra vez, entonces No sé a dónde me vayan a mover ahora Entonces también así como que Quiero llegar temprano y no quiero llegar Tan cansado, pero vamos a ver A lo mejor sí, porque me intriga la historia Además que estoy emocionado, no se crean O sea, el hecho de ya podernos Volver fuertes Gracias a nuestra queridísima Muchachona de Abresona Aquí, cura de Vanille Que también así como que me inspira Para seguir adelante ¡Mira ese laxote, papu! Espérame, es que nunca me he enfrentado a estos carnales Con razón Es que no tiene Espérame, espérame, espérame Que me cure Mejor Es que somos muchísimos personajes en pantalla Yo creo que ese es el problema ahora Sí, somos demasiados personajes Aunque sí meto golpes chidos, eh Pero Al ser demasiados personajes Necesito Personas, si se ve algo lento El pobre Pero te lo juro Que ya saben que Mi Rorra hace lo que puede Fíjate ¿Cómo anda? Ahí hasta las Últimas Que hicimos ¡Córtale, córtale! ¡Córtale! Toma, carnal Quedaste Como estos carnales Se ve que me los voy a estar encontrando Vamos a usar Libra Genial Bien, bien, bien Al menos ya sabemos A qué es débil Este carnalito Si es que sobrevives Al ataque de todos nosotros Carnal Pues Gózalo Pero lo veo muy complicado Sí Era muy complicado Que resistiera Nosotros todos Bien, ya recuperamos Otra vez velocidad Obtivimos algunas cosas Por ahí Las cuales Me van y me vienen Fíjate Aquí está La de las fuerzas Que quieren que me enfrente Con todos estos carnales No puedo esquivarlos Ni nada Por el estilo No puedo A la madre Bonito poder que tiene Ese cabrón también Pero a ver Que haces carnal Que haces Que haces maldito Hel0821 Hola cactus Hola Hel Bienvenido compadrito Gracias por estar viendo El directito Te agradezco mucho Ya sabes que Siempre un gusto Tenerlos por aquí Esperando que se la pasen Muy bien Muy 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 bien Y me da gusto Helverte Lo que quiero es curación Si es que logras Sobrevivir carnal Lo cual Veo muy complicado Veo muy complicado Todo el carnal Se quita al obstructor Pero bueno Está bien No importa No importa Qué crees Pero cada golpe Que te metemos Carnalito Duele macho Duele 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 ¿Verdad maldito? Duele Que haces Que haces Que haces que mi computadora Sea lente Cabrón Haces que mi computadora Sea lente Bien Muérete Muérete Que bien Checate Cómo voy a recuperar Velocidad Ya Recuperé Velocidad Chip de crédito Ah Son buenos En esta parte También Yo creo que por eso El juego No quiere que esquive Ya que En esta área Pues bueno Me puedo hacer De mucho dinero Dos perros Electrónicos Ay si siente bien Artista Rasguñando Mijos Ay son el chingo Me van a ¿A qué? ¿A qué eres? Espera 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 Daño elemental Prisa Bien Pues Aún así Lightning Sigue metiendo Unos buenos Cocazos Mi rey Vamos Vamos Necesito un poquito Más de fuerza Bien El elemento Hielo Ya me lo dio Pues ve Golpes de 5000 Y haz otra onda Lightning Tú nada más Cúrame Y ya yo Me encargo De Hombre Ve que golpes Mete Lightning No Hasta los aturde Por eso me gusta Lightning Porque es guapa Es sexy Y es Chica ruda ¿Por qué? Porque es Lightning ¿Cómo se llama Black? Clarence Julieta Algo así Ya ni me acuerdo Cómo se llama Otavale Ahora Bueno Ya Ya le hicieron Mucho Carnal Vamos a Un aquelarrito Y ahí quedaron Carnales A ver Qué van a hacer Bueno Ni tanto Porque Estoy medio dañado Es que meten mucho Su estado De inspiración De rugido No Si Lightning Sigue siendo La que mete Golpes más Brutales Bien Aquí pues bueno Con los castigadores Tenemos fuerza Ángel Gracias por darle La bienvenida A nuestro compadre Jael Gracias Gracias Siento que luego Cuando nos juntamos Así me recuerdo Cuando estábamos En Cactus Jack Studios La verdad Me trae recuerdos Vamos Hay que esperar Dinero Dinero Ya Y estaremos De nuevo Por allá Toda la manada Toda la La ola Que luego Somos ahí De carnales Que nos metemos En Cactus Jack Studios Que Finsic Si me pegó Un poquito El El bloqueo De YouTube De hecho Ahorita Nada más Me está viendo El 1% De todos De mis inscriptores Que tengo Según la estadística De aquí Estación Segurada Calvary ¡Stand down! Eden Está Under Nuestra Jurisdicción Juego Fortunadamente Quiere que le Parta La madre ¿Ya me había enfrentado A estos carnales? Creo que sí No Estos carnales No No los Ubico ¿Sabes qué? Antes de cualquier cosa Mejor Libra Para Para averiguar Porque también Quiero saber Qué es Jesús Cactus Has visto Las películas ¿De qué pasó ayer? La 1 La 2 Es que no sé Si hay tercera Pero sí La he visto Donde sale Mike Tyson Y en una Bueno Terminan Haciéndolo Con un Transvesti Solper Pero sí Si las ubica Compadre ¿Qué? Doble Don Y mira Que golpes Meto Necesito aturdirlo Este carnal Vamos Vamos Pégale 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 Vas Para arriba Hombre Hombre Que madrazos Meta Brutales Brutales Brutal Lo que se dice Señor Brutalidad Policiaca No 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 Si hay Si hay Es donde Le roba El chino Le roba Otro Pedro Picapiedra ¿Qué? ¿Esta no es la 2? Yo me había quedado Creo que Este era la 2 Compadrito a mi no me mientas compadre, a mi no me mientas, eso no es de Dios eso no se hace, a mi no me he hecho mal porque juegas con mis sentimientos y yo me creo una cosa que luego no es, no lo siento ni me acuerdo la verdad es una bueno, es que si, nada más he visto la 1 y la 2, decirte que he visto más ya sería una vil mentira adiós carnal 5 mil, 7 mil acabamos con esto vamos, vamos quiero que le metan le metan, le metan, le metan, vamos vamos, tú Daniel, sigue le metiendo eso es, eso era lo que quería que le aturdieras, ahora los 3 atacamos con todo y buscamos el aturdimiento y adicional vamos a meternos en castigador lo cual hace que bajemos es donde bajemos un poquito más y pues bueno, como va a estar medio aturdido pues ya ni va a poder hacer nada porque de todas maneras también esta line, esta banil va a seguir metiendo lo que son estados perjudiciales y mira, golpes de 20 mil que es bueno tío, la 3, la de pedo pica piedra la de pedo pica piedra estamos hablando de la película de que pasó ayer, estamos hablando de los pica piedra, que aún perdí la DVD la de pedo pica piedra, que aún perdí la la de pedo pica piedra, que aún perdí la la de pedo pica piedra, que aún perdí la unos pinches madrazos pero si señores el punto de aturdimiento es choncho nadie dijo que iba a ser fácil bueno, vamos a buscar nada más quiero que nos ponga escudo a los 3 este sas y pues si hombre, es que si meto unos madrazos tanto, pero si como que llega a absorber un poquitín un poquitín más y como que en esta área saliendo un poquito más en esta comparación de de donde no estoy jugando jesús cactus al juego ese ya le quité la censura a cual juego compadrito hijo de su madre me mandó a volar pero que crees cariño, que crees ahorita que baje te voy a mandar a volar hijo de su así que prepárate así que prepárate cabrón ven acá ven acá ven acá puñetas vas para arriba hombre, que muchos magasotos que mete lightning así nada más lo que vamos a buscar es de que si, mira ya lo metemos obstructor pum ahí quedó el maldito bueno, 18 unie pop el lenta ah el del otro día que me platicaste es cierto ya me acordé muchacho muchacho no, está bien está bien está chido ahora que no, no, no vamos a hacer no no con una actitud como esa no ahí vienen ahí vienen ahí vienen esos cabrones ya me van a pegar los puñetas jesús le descargó un parche que el desarrollador publicó y le y si funciona a fuerzas nada como el desarrollador ellos siempre están para ayudarnos y hacernos superar nuestros miedos y crecer como seres humanos qué chingado por qué chingado no, está bien está bien está chingón crees ya ves crees oferté chaporra para que lo sigas jugando 16 mil hombre sí, pues es que no me lo van a poner fácil no me van a dejar que llegue al máximo poder al poder machidori es que cuando lo compras ese juego en Steam te lo dan con censura no, sí me imagino es que la idea es de que no no consigas acá las suculentas genial aquí ya la regué bien, guardamos pues bueno compadres chiquitas vamos a dejar este episodio el día de aquí esperando que se le hayan pasó muy bien ojalá ojalá que se haya sido como siempre like si gusta dislike si no gusta compartirlo el video que eso me ayuda muchísimo de verdad ayuda, ayuda muchísimo 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 entonces lo agradezco muchísimo y por lo sigo agradeciendo muchísimo y de verdad gracias, gracias gracias, gracias el día de mañana pues estaremos aquí con otro directito yo creo que vamos a como lo habíamos platicado vamos a seguirle dando prioridad a Final Fantasy XIII pensaba hacer uno de Final Fantasy XIII y otro de Cuphead uno de Final Fantasy XIII y otro de Cuphead pero yo creo que mejor nos vamos a enfocar completamente a Final Fantasy XIII y con ello pues ya mejor nos seguimos de corrido con Cuphead y de ahí después de Cuphead yo creo que vamos a traer Tomb Raider y pues bueno después de Final Fantasy XIII pues obviamente traeríamos Final Fantasy XIII 2 y luego Lightning Returns para completar toda la saga de los Final Fantasy que bueno como ya sabemos es larga de hecho esta es la parte 30 de Final Fantasy entonces esto nos da a entender que durante 30 días mínimo hemos jugado Final Fantasy XIII y esto que hemos dejado algunas cosas y eso porque también ya es un juego que ya había jugado entonces más o menos como que ya sé por dónde andar si fuera la primera vez yo creo que nos extendríamos demasiado y estaríamos un chingo de tiempo aquí entonces de cierta manera pues como que vamos como que cortando un poquito nada más resumiendo un poquito la historia pero créanme que valdrá la pena porque cuando Vanille obtenga ese poder no hombre van a ver van a ver con eso vamos a obtener dinero vamos a obtener munición vamos a obtener revistas por nosotros los pobres entonces no 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 vamos a tener el mundo a nuestros pies compadre nadie nos va a detener el mundo nos va a pertenecer así como a DiCaprio pero bueno ya iremos bien un saludo a Ángel Francisco a nuestro compadre Jesús a Christopher Martínez a Pendejo Saúdio a Jael que también anda por ahí a todos a todos de nuevo gracias gracias por haber estado conmigo y me da un gusto siempre verlos en YouTube aunque sean Capture Jack Templario pero aquí estamos para convivir un rato todos juntitos y ahora si me despido saludos mis amigos compadre y buen chico Capture Jack hasta el siguiente video saludos